¿Sabías tú que en nuestro cuerpo contamos con un gran número de microorganismos que cumplen funciones determinantes para nuestra salud? Se trata del microbioma que por ejemplo en el intestino tiene el rol de absorber o degradar nutrientes, producir vitaminas y tiene un rol vital en el sistema inmune. Actualmente existe cada vez más estudios donde se evidencia el microbioma en la salud del hospedero. Un ejemplo de esto es el papel bidireccional que existe entre el microbioma intestinal y el sistema nervioso central a través de la regulación del funcionamiento del cerebro y la conducta. A través de diferentes modelos animales el centro GEMA de la Universidad Mayor está estudiando de qué manera factores fisiológicos y conductuales afectan el microbioma del hospedero. Una de sus investigaciones es Condegus, un roedor endémico con el que pretenden entender de qué manera el estrés social afecta su microbioma y cómo esto podría repercutir en su eficiencia digestiva e incluso en su comportamiento. Estamos estudiando el microbioma de abejas de lápiz melífera en un contexto de estrés ambiental para evaluar de qué manera la contaminación ambiental, el uso de pesticidas afecta las poblaciones de abejas dado el presente declive que están sufriendo actualmente. Alertados por la situación que enfrentan tanto las abejas como otros polinizadores, el centro está desarrollando otros proyectos en torno a este tema. Actualmente estamos tratando de desarrollar un proyecto de polinizadores en la ciudad en vías de poder entender algo muy fundamental que es qué polinizadores tenemos. Algunas veces pasamos por las plazas y pensamos que están vacías dado que hay un exceso de cemento y una baja diversidad de flores en algunas comunas y la verdad es que si nos ponemos a mirar con detención podemos encontrar un sinnúmero de polinizadores y nosotros queremos entender ahora no solamente quiénes están presentes sino también qué factores los favorecen, es decir cuántas flores, el tamaño del parche, si están cerca o no a bosques nativos para poder digamos tener un contexto global de qué está pasando en nuestra ciudad y qué manera poder mejorarlo para favorecer la presencia de otros polinizadores. Una idea innovadora es que en este catastro participe toda la comunidad sin necesidad de que sean científicos. Para ello quieren utilizar la aplicación eNaturalist en la que se compartirán fotografías de polinizadores que posteriormente serán revisadas e incorporadas a una gran base de datos que organizarán los expertos. El incorporar a las personas a que vivan la ciencia, que puedan ir al campo, que puedan tomar datos, que puedan hacerse preguntas sobre la misma y ojalá con los investigadores concomitantemente puedan discutir respecto a eso, es fundamental para poder comprender qué tenemos. Para mí la única o casi el único camino para poder conservar o preservar alguna de nuestras especies y las interacciones es conociendo lo que tenemos. Si no sabemos lo que tenemos es difícil tomarle aprecio y por tanto cuidarlo. A través de estos proyectos, el Centro GEMA busca aportar con investigación científica en diversos aspectos, desde la salud de los organismos hasta la de nuestro planeta. en diversos aspectos, el Centro GEMA Las clases de La Paz entro PQUOTRE www.p�메am.com Las clases de La Paz plataformas de Trabajo en el centro ll minerada Gracias.